¿Qué pasa con las cámaras? ¿Qué pasa con las cámaras? No nos llegaron los convenios firmados ni las instrucciones de cómo liquidarlo a los haberes. ¿Aumento? ¿Cómo los encuentra? ¿En qué situación económica lo encuentra el comerciante? Y al comercio lo encuentra en una situación difícil, pero la expectativa es que al haber un movimiento de fondos en los diferentes gremios, va a repercutir positivamente en un aumento, entre comillas, del consumo. O sea que el dinero que el comerciante, la industria, el vuelque al empleado, al flujo de sueldo, es un dinero que vuelve a las empresas. O sea, ahí está la expectativa de que el consumo se pueda reactivar en forma lenta, a lo mejor, o positiva, a partir de que las paritarias se terminen y se empiecen a cobrar los nuevos salarios. No, no estamos mejor que el año pasado. Seguimos igual en un declive de consumo. Seguimos con consumos negativos. Nos arranca ya la temporada ya de invierno, pero tenemos un otoño que ha sido bastante caído. ¿Cómo nos ha afectado a ustedes justamente el cambio climático? Bueno, el cambio climático, sobre todo para las áreas nuestras, Tucumán, el norte, es fundamental. O sea que hemos tenido hasta hace dos días temperaturas de 28, 30 grados que afectan al consumo. Porque nadie va a comprar verano, ropa de verano en el mes de mayo, y nadie va a comprar invierno si no hace frío. Entonces estamos ahí en el medio de una situación difícil que también afectó al consumo. Esperemos que ahora con estos dos días de frío y si se mantiene en una semana, se reactiva la venta de invierno que es de mayor monto, ¿no es cierto? La ropa de invierno siempre es más... En las cajas se nota más la venta de invierno que la ropa de verano. ¿Cómo se contrarresta justamente esto que no haya hecho frío? De ninguna manera, no hay forma, no hay ninguna manera de inducir a la gente a comprar ropa de abrigo cuando no hace frío, ni ropa de calor cuando ya han pasado 90 días del verano.